ya estoy listo hola guerrera z soy frank bienvenidos a leyenda el día de hoy tengo un nuevo rechazo un rechazo de mata cooler que también logré pasar ya de una manera bastante 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 buena y me costó me costó pero se logró de esos momentos que dices así esa satisfacción de haber pasado el rechazo es decir claro que sí sí se pudo y pues bueno vamos a ver cómo lo pasé es financiar al final nada como para darle un poquito de algo diferente cuando la gente ha sido maría que no solamente me doné graves como nada más las deltas especiales y las vallas por qué no están saltando extras wey así nosotras No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.